mis amigas mis amigos en esta ocasión vamos a recordar a un personaje muy especial que fue uno de los que colaboró en crear esa imagen del charro bronco del charro mexicano en muchas de sus presentaciones si no es que en todas sacaba su pistola supongo que de utilería y disparaba hacia arriba para dar mayor teatralidad a sus canciones esta es la historia de francisco el charro habitia que fue de francisco el charro habitia francisco habitia nació en una población llamada pilar de los conchos hoy valle de zaragoza en el estado de chihuahua méxico el 13 de mayo de 1915 desde muy pequeño trabajó en el campo ayudando a su padre y a su abuelo también desde temprana edad surgió su gusto por la música se dice que desde los 9 años de edad comenzó a cantar durante su adolescencia trabajó cantando en bares centros nocturnos cantinas restaurantes y fiestas cobrando cinco centavos por pieza en aquel entonces los tangos estaban de moda por lo cual solía interpretarlos armado con su guitarra para los años 30 se había hecho un nombre más o menos conocido por lo que fundó el sindicato de cancioneros de chihuahua en 1934 su carrera como cantante profesional despegó cuando se dio a conocer a través de las emisiones de la radio local xcwg posteriormente conoció al maestro jose pierson quien tenía una academia de música academia muy prestigiada a la que acudieron grandes ídolos de aquella época como dolores del río pedro vargas jorge negrete jose mojica y el doctor alfonso ortiz tirado gracias a la fama que obtuvo en 1946 decidió apoyar la campaña política del candidato a presidente de la república miguel alemán quien lo recomendó con emilio azcárraga para que lo promoviera artísticamente el famoso locutor de la xcw pedro de lille le puso el mote de el charro por su peculiar estilo de canto ranchero y con su ayuda comenzó a despuntar su carrera como cantante llegando a alternar con grandes estrellas como luis aguilar pedro infante y jorge negrete grabó casi 30 discos y más de 200 canciones entre sus éxitos se encuentran máquina 501 20 años el muchacho alegre corrido de santa amalia el bandolero los gavilanes el dorado de villa carabina 30 30 por una mujer casada bala perdida el general caballo a la san lucero el aeroplano la muerte la rafaelita la martina llegaron los camperos entre muchos más a lo largo de su carrera fue galardonado nacional e internacionalmente con las medallas virginia fábregas y eduardo arroz amena brindadas por la asociación nacional de actores además del premio hollywood recibido en la ciudad de los ángeles california su talento y carisma lo llevaron a la pantalla grande debutó en la película primero soy mexicano en 1950 compartiendo créditos con joaquín pardavé luis aguilar y flor silvestre participó en más de 20 películas entre ellas el tigre enmascarado con luis aguilar flor silvestre y aurora segura en 1951 el lunar de la familia también con luis aguilar antonio badú y sara garcía en 1953 la venganza del diablo con fernando casanova y guillermina telles girón en 1955 set de amor con pedro armendariz sana luisa pelufo y víctor junco en 1959 el zurdo con rodolfo de anda irma serrano y andrés soler en 1965 en 1953 contrajo matrimonio con maría teresa saez falleció en la ciudad de méxico a consecuencia de un paro cardíaco el 29 de junio de 1995 a los 80 años de edad y a ti qué canción o película de francisco el charro habitia te gusta más escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima